¡Qué bonito! ¡Eso es lo que quiero hacer con ustedes! ¡Quiero que lo hagan con ustedes! Tiene que lucharse mucho más fuerte porque el día de hoy estamos en el barco de secundaria policiales ¡Los vengan en el barco de secundaria policial! ¡Queremos que la gente esté con nosotros! ¡Dice así! ¡Los vengan en el barco de secundaria policiales! ¡Tú me hiciste finis! ¡En Sobre todas las cosas